Las aves se distinguen principalmente de otros animales porque presentan plumas, pico, patas, las cuales son modificadas según su adaptación y una de las principales características es que pueden volar, aunque no todas tienen ese proceso de vuelo, ya que algunas no son aptas para poder desplazarse y por lo cual tienen adaptaciones de poder caminar o correr. Aquí en México contamos con 1.129 especies, de las cuales aquí en Chiapas tenemos aproximadamente 700 especies. Los citácidos que se encuentran principalmente en peligro de extinción contamos con las guacamayas verdes, las guacamayas rojas, los loros nuca amarilla, el loro cabeza amarilla, el loro cabeza azul, ellos principalmente por la adaptación de poder imitar palabras. De ahí tenemos a otras aves, por ejemplo, quetzal y pavón, ellos por la coloración, ahora sí que lo hermoso que son. Aquí en el Somal hemos recibido decomisos de animales que fueron saqueados. Al momento de introducirlos, algunos lamentablemente ya no pueden ser regresados a su hábitat porque quedan con ese problema psicológico, por decirlo así, ya que tienen temor, ya no es esa facilidad y otros lamentablemente al estar muy improntados con las personas ya no pueden adaptarse. Incluso uno de los problemas que hemos tenido acá es de que ya no aceptan su misma especie y ya no puedan reproducirse. Somat, 80 aniversario. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Gobierno de Chiapas.